¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Antes de entrar a presentarles nuestro autor y la obra escogida, bueno, quisiera hablarles un poco de lo que me llevó a elegir esta serie de cuentos. Lo voy a hacer de nuevo, porque después nunca digo por qué lo elegí. Entonces, primero porque me encantan los cuentos, las historias cortas me las encuentro maravillosas. Me hacen sentir de repente muchas cosas. Y en un momentito, es al lado de la novela mi lectura preferida. Como decía Yula el otro día, para leer poesía y ensayo se necesita un estado de ánimo determinado. Los cuentos siempre son bienvenidos. Lo otro es porque me ha seducido. Tres veces en diferentes proporciones. La primera, hace justo diez años, cuando una amiga cercana me introduce de nuevo a la buena literatura. Luego de una sequía, producto del alejamiento o conclusión de la academia y de estar envuelta en los afanes cotidianos. Hijos, casa, trabajo, etc. Solo estaba leyendo cosas que no me impactaban, que no me movían y que no me dejaban pensando. ¿No has leído a Carver? Me pregunta ella. ¿Tú que estudiaste en un colegio americano? Ella es española y siente delirio por los americanos. Pues no, no he leído a Carver en latina, entonces de inmediato lo pedí en inglés por Amazon y lo devoré desde que me llegó. ¿Qué es ese que tiene Judy ahí? No pensaba. Esa fue la primera vez. No supe describir ni entender lo que había leído. Y no me molesté en informarme. Claro, era una época pre-tertulia. Si lo hubiera leído ahora, de una vez, yo me ponga... Pero yo lo leí y como que no lo entendí, como que no, dije no, que no me voy a averiguar. Solo puedo decirles que siempre pensaba en los cuentos, que me impactaron, que me dejaron una piedra en el pecho al leer cada uno. Que sentía mi tono y una atmósfera que me recordaban los cuadros de Edward Hopper. No sé si ustedes lo han visto, yo debí traer algo, pero no me dio tiempo. Son unos cuadros como que son silenciosos, que no se siente nadie moviendo, que son de gente así como solitaria. Edward Hopper. En una sensación de soledad y de tristeza. Luego, hace dos años, lo retomé de nuevo. Recordaba vagamente de qué iba cada uno, pero claro, los detalles se fueron resumiendo con el tiempo y lo que más recordaba era la desazón que sentía al leerlos. Una desazón que, por supuesto, ocurrió nuevamente, totalmente enamorada de esa prosa limpia y sin adornos, de los personajes cotidianos y humanos, porque pensaban lo que pensamos cada uno de nosotros en cualquiera de las situaciones similares que se nos puedan presentar y no nos atrevemos a reconocer en voz alta. Como, por ejemplo, la señora fijándose con su niño enfermo que el doctor llegó todo arregladito. Como que tú dices, óyeme, quizá te pase por la cabeza, pero tú no te atreves a decir que tú estás abriendo. O sea, no es por nada malo, pero como que son cosas que uno no se atreve a reconocer. Ahora, leyéndolo y estudiándolo otra vez para tratar de entenderlo, no solo de sentirlo y explicar algo de su mundo y el porqué de su forma de escribir, confirmo que me ha seducido nuevamente y sacudido. Que al final de leer cada uno de los relatos es como si perdiera el equilibrio, que no puedo dejar de preguntarme qué pasaría con ellos, porque casi todos es un final que tú te preguntas y qué pasó. Te queda totalmente abierto y tú no tienes idea qué pudo haber pasado. A pesar que alguno se los retoma y los termina, como el del baño. Pero yo prefiero leer el original ya así, no cambiarla. Me gusta y me inclino por la literatura que me haga sentir emociones fuertes, que me ponga la piedra en el pecho nuevamente. No, no, no tienes que explicarlo. Ah, no, por eso yo estoy explicando, porque como siempre fue uno de los libros muy extraños. Que cambie mi manera de ver las cosas y que me adentre en una atmósfera. No necesariamente tiene que hacerme feliz. No me gusta la literatura que maneja las emociones como premeditadamente, como en este capítulo tú vas a llorar, en este capítulo no, que le adornes demasiado. Me gusta que me sorprenda y que no sea obvia. Entiendo que es el libro más poco sentimental que he leído, y sin embargo es uno de los que más sentimientos maneja. Una literatura asentimental que logra ser hipersentimental, de la manera que nos manipula, y es como si el narrador no quisiera, ni le importara lo que tú sientes. Es como que él lo cuenta y lo tira, y a él no le importa qué te causa. Es simplemente frío, duro, pero cuando uno lo ve por dentro tiene demasiado detalle, tiene mucho sentido. Ese fue el porqué. Entonces ahora voy a hablar un poco de nuestro escritor, de Tim McCartney. Él nace en Oregon en el 38 y muere en Washington en el 88. Voy a hacer un resumen breve de su vida. Es hijo de un trabajador de aserradero. Se casa un año después de terminar el colegio. Hizo el colegio público americano, normal. Trabaja como hombre de limpieza, como conserje, como mensajero, para mantener a su familia. Se interesa por ser escritor luego de tomar unos cursos de escritura creativa en el Chico College en California, donde él se había trasladado luego de casarse. Él se casó muy joven. Se casó como de 19 años. Sí, como el Chico de la historia. Muchas de sus vivencias se ven reflejadas en los cuentos, aunque no sean autodioquistas. Ay, para que no te haya matado. Sus relatos se publican en entrevistas mientras estudia en el Humboldt College en California. Su primer éxito como escritor fue en el 1967 con el relato Would You Be Quiet, Please? No me enlovié la traducción. Y la colección de relatos agrupados bajo ese mismo título en el 76 le aseguró su reputación como un escritor. Combinaba su trabajo diario con dos disregulares de alcohol. Se hospitaliza por esto en los 70s y aún así seguía su labor literaria. Luego de rebasar el alcoholismo, enseña por algunos años en la Universidad de Texas y en la Universidad de Syracuse. En el 83 gana un premio en metálico que le permite dejar de trabajar y concentrarse en escribir. Es más o menos el pedo de esta época. Bueno, no, el libro fue del 81. Y luego le sigue a este, uno que se llama Catedral y otro que se llama Where I'm Calling From. Él es conocido por sus relatos, pero además era un poeta en la tradición de Robert Frost. Eso yo lo leí, pero no leí antes, o sea que lo tomo por el marido. Y él muere a la edad de 50 años a causa de un cáncer de pulmón. O sea, él tuvo una vida muy corta, relativamente, muy intensa, porque él, o sea, con su adicción al alcohol, él se divorció, se casó después con una poeta llamada Tess Gallagher. Dicen que sus libros fueron editados por, o sea, su editor, esa prosa anescueta y mínima, fue como que empujada por el editor. La verdad, al final, la verdad. Carver nos muestra en sus relatos la vida cotidiana y los problemas de la clase trabajadora americana, los blue-collar workers, igual que él. Geográficamente, sus cuentas se ubican en el Pacific Northwest, que comprende los estados de Wyoming, Oregon, Montana, Idaho. Esa es la parte norte del Pacífico, arriba de California, que es una zona que era, en la literatura americana, nunca había sido trabajada mucho. No sé si a mí me trae un poco la memoria de los cuentos de Alice Monroe, cuando lo leía ella, porque también trabaja una serie específica, y sus cuentos también son de ese tipo de cuentos que tú lo leíste, tiene que volver para atrás mucho, porque como que en poca cosa, en poca línea pasa mucho, y como que uno no se da cuenta. Y también te da una sensación así como rara, ¿verdad? Como de expectación, como de, no miedo, pero como ansiedad. Yo creo que era por debemos usar él. ¿Eh? Alice Monroe. Sí. Él inició la reinvención del relato norteamericano, como dije antes, en el manejo de un realismo sucio, o también le dicen realismo Kmart, porque asocian la cadena de tiendas con los blue-collar workers, que son los que más compran ahí. Porque él definitivamente se concentra en esa clase económica, que se relaciona mucho con su vivencia, con lo que él hizo, y la que debe indivindicar, porque está olvidada realmente. Entonces, él describe en una prosa minimalista, una absoluta economía de palabras, es transmitir lo mayor posible con un menos. Muy americano. Sí, muy práctico. Enfocarse en detalles que parecen tan triviales, pero aportan en gran manera al tono de la historia. Describe la angustia de la clase trabajadora norteamericana y de las pequeñas ciudades. Esa ciba de que dicen en Small Town America, lo que cantaba John Hoover, American, que es la callecita con la jubilita, con la... Es como ese tipo de ambiente, que siempre... Mucha carretera. Mucha carretera. El paisaje dominante. El paisaje. El paisaje. Sí. Así es. El paisaje. El paisaje comercial. Todo coincide con que se acabó la guerra, la segunda, pero no todo está necesariamente bien. Esa generación, o sea, no todo está bien, pues se acabó la guerra. A la guerra fría, hay como un... Como se dice, como un malestar. Un malestar, que se siente, una pérdida de espiritualidad, como que todo va igual. Eso es lo que se siente aquí. Pero un dejarse, un necesario. Ajá. Un necesario. Eso es lo que se siente ahí, a pesar de que no necesariamente lo que él quiere transmitir. Entonces, estos relatos eran obviamente inspirados en su vida, no totalmente autobiográficos, pero sin duda alguna insertaba detalles propios en ellas. Sus protagonistas son los perdedores de la sociedad, las personas que nadie quiere emular, el de todos los días. Dicen su estilo, tiene influencia de Beckett y de Hemingway. Eso lo leí, lo digo, porque si lo han leído, no tengo la capacidad de asociarlo, porque no he leído a Beckett todavía. Deberíamos también leer. También deberíamos leer. A Hemingway lo leímos, pero fue una novela, no fue un cuento corto, porque él tiene cuentos cortos. Por su lenguaje escaso, plano y poderosamente subestido. Esto lo comento, pero no lo he constatado. Lo que sí está presente en todos los relatos es una pérdida de espiritualidad, una insolación, es portador de la voz de una clase social que hasta ese momento no eran protagonistas y les da su lugar en la literatura con su manera de escribir directo. Muchos dicen que este minimalismo en su prosa es influenciado en gran manera por su editor que le mandaba cortar las historias para hacerlas más crudas. Esto es totalmente posible, pero sin embargo, para mí es de poca importancia. Puede ser que sí, puede ser que no. Sin embargo, Gordon Leeser, el editor, no publica luego de la muerte de Carole. Prefiero pensar que son suyas, por lo menos en una gran parte. Como una reseña lo describe, esto es entre él, Apóstol. Carbert fue un escritor alcohólico con vida de telefilme desapasionado y un autodestructivo de manual. Se dedicó principalmente a la cohesión y el relato, ya que enseguida comprendió que era incapaz de atreverse con textos largos como los que exigen las novelas. Fue en el relato donde plasmó todo su talento a base de frases secas y efectivas y logró ser considerado un maestro en la materia. Su corte de fans fue y es interminable desde Barico hasta el malogrado Roberto Bolaño que le consideraba el nuevo Chejo. O sea que nos damos cuenta de la importancia de Carole en la literatura norteamericana y la verdad, extrañamente, no he entendido cómo no es más sonado porque sus cuentos son bastante impactantes. ¿Alguien tiene algo de comentar en su biografía? ¿Quería comentar algo? No, añadir a lo de Liz, el editor, que yo leí que del libro que de 13 cuentos Liz le cambió el final a Liz. Le cambió el final a Liz. Y que le quitó muchas palabras. y él lo cortaba. O sea, pero que eso es un hecho sobre la parte de la luz. Yo lo que he tomado un par de... Sí, pero y todo implica como que ese éxito fue a través de eso, de esos puestos. Hay que ver, hay que ver, hay que ver que hay que tomar como una pinzita también y esas... Esas críticas. Evidentemente, Carter está fuera de la escritura formal dentro del... ¿Cómo que se dice? Sí, sí, sí. Dentro de la norma de los canons. De los canons. De los canons. De los canons. Sí, sí, sí. Y rompe con un tipo de escritura que se viene desarrollando, ¿verdad? Y quizás hay opiniones de críticos que quizás hay que tomar como una pinzita. El trabajo editorial consiste en eso, consiste en... O sea, el trabajo editorial serio consiste en... Sí, consiste en... Consiste en... En guiarlo. No, ni siquiera en guiar, es curar. Curar una obra. Y muchas veces una... Curar una obra implica incluso aportarla. Hay veces que un curador le puede decir a un escritor, mira, esta novela necesita... Necesita que tú le quites 15 páginas. Yo vi una película llamada Genius, que es el editor que coge para sus alas de Thomas Wolfe. Ah, sí, yo creo que... Era una lucha entre los dos, porque Berkis quería cortar, cortar el Wolfe rabioso. Yo prefiero pensar que él veía una fuerza en los relados y la de curos. Claro. Pero al final la fuerza la puso el escritor, él simplemente la... Claro, por eso es el escritor, ¿no? Hay que tomar con una pincel lo que pudiera ser una crítica. Sí, pero como que fue tan... Como que cada biografía que yo leí, yo leo varias para hacer una... Siempre era como eso, eso, eso. Insistían, insistían como eso. Insistían como el editor cambiado. Sí, insistían. Que la grandeza de la obra en tiempo de lo que decís, como que la grandeza es la fuerza de la obra. Como que lo enturbia. Pero bueno, nada. Ah, que lo enturbia. O sea, enturbia la imagen que tú puedes tener de ese escritor que fue él. Como que siempre sale a la colación del editor. El trabajo del editor. en esta obra. Pero bueno, lo importante es que lo leemos. Definitivamente no hay grandes escritorios sin grandes ediciones. Sin grandes ediciones. Puede haber un editor con una obra buena y punto. Pero un editor, un editor, un buen editor, es casi, es un coach de portugués. No hay un gran tenista sin un buen coach. Aquí no hay un buen editor. En este país establecemos los curadores. Es que no lo hay. No existe. Lo que existen son los escritores mismos que ayudan a los otros escritores. Y muchas veces el editor tiene que publicar su propia obra. Pero es que todo lo hacemos lo hacemos. Exacto. Entonces, no hablemos y... Ahora, yo conozco gente yo conozco gente que no es libre de literatura sino otro tipo de política y cosas así que se lo llevan a un escritor y el escritor es el que lo manda a un escritor. Bueno, es un escritor fantasma. Es un escritor fantasma. Es verdad que... Sí, pero en eso... Que es otro fenómeno. Pero yo hablo de la obra literaria, del corpus literario de un escritor. Realmente, obviamente, sin carne un parcer probablemente la verdadera se marque o valga yosa o no hubieran tenido la dirección que alcanzaban. Ellos son capaces de ver entre niños. De ver entre niños y de darle forma a un cuerpo literal. Muchas veces sacrificando o diciéndole mira, yo tuve una conferencia con señora colombiana Laura Respeta que ella entendía que su libro era una novela y su editora decía que no era cuento y ella dijo bueno, yo me llevo lo que dice mi editora pero yo lo escribí como novela. Ahora, ustedes sabrán lo que... O a revés, o la editora decía que debía ser novela porque la novela era lo que en ese momento le iba y ella se crea cuento. Y al final ¿qué pasó? No me acuerdo no, la editora pero eso es ella hablando como escritora. O sea, un escritor debe dejarse llevar por ese tipo de coaching para decir alguna palabra. No, pero en lo que hemos leído eso salió siempre en colación pero al final vamos a ver lo que nos produce la literatura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es un título dulce y aparentemente cursi para una obra que es totalmente lo contrario. Nadie se espera ese tipo de cuento con ese título. Sin embargo, el hilo conductor común de los 17 relatos que lo compone es el amor en sus diferentes obras. sugiere pluralidad en sus maneras de manifestarse. En algunos en la pérdida de un ser querido en otros en la violencia en otros en la soledad. Todas son diferentes maneras de amar. Hay una más válida que otra solo hay una manera de querer. Entiendo que eso es lo que quiere que nos planteemos en la lectura de los otros. ¿Cuál es la manera correcta de amar? ¿Existe una manera correcta de amar? Me siento en todas estas historias como una observadora. Yo cada vez que decía que estaba en la cocina ¿tú te sientes como tú? Yo no sé a usted le pasó yo me sentía como mirando como por una equinita como que lo estaba invadiendo en su privacidad porque eran escenas íntimas. Como en Roma que eso fue lo que dijo verdad. Yo sí eso mismo que uno se siente como invadiendo aunque esté afuera no sé es como la atmósfera que se crea. A veces me siento una intrusa en la cotidianidad de los personajes como que de alguna manera los invadimos y los vemos vivir y sufrir y cuestionarse pero siempre desde afuera. En pocos momentos uno se siente adentro con ellos y nunca llegamos a saber totalmente qué les ocurre qué les pasa por la cabeza. No hay desenlace no hay cierre esto es realmente inquietante y al mismo tiempo te permite imaginar lo que pudiera haber sido las descripciones son justas en un lenguaje frío y cruel momentos donde hay que intuir y deducir lo que pasa pues no es explícitamente dicho sino sugerido escuetamente en la mayoría pasa eso en el baño no sabemos qué pasó con escorita son vacíos que luego se ven completados por algo que pasa después que te confirma tu sospecha a veces él hace un párrafo y brinca a otra idea y tú te quedas como qué fue lo que hizo entonces tú tienes que sospechar qué pasó y después te confirman qué pasó hay mucha violencia sexual alcoholismo imágenes morbosas en su descripción las muchachas del río ya como estaba cuando describen el que se suicida no sé si recuerdan que la cabeza se puso grande como esas imágenes como que el grote esa morbosidad es muy utilizada y algo que no es morboso pero que es morboso de repente la llamada del pastelero del mismo día del cumpleaños con el niño que nos ha o sea eso es morboso y ese sí final de ese del pastelero la última línea de ese sí ahora lo vamos a leer guárdalo para ahora mismo tiene que ver con eso con COVID sí pero no se sabe si es no se sabe para nosotros bueno yo lo vuelvo que te lo dejan con la final porque le voy a la final a quien quiera con la atención ¿qué es lo que quiere? 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 todas estas situaciones y de hecho son temas fijos en el vocabulario literario de Cárdenas o sea en todos los cuentos está ese mismo esquema o en la casa o en la casa reunido o esa frialdad todo se vea así ese es como el libro conductor también entonces yo creo que podemos pensar a analizar los cuentos ¿no lo lees? vamos a empezar por el baño ese relato del baño tiene mucho tema hay falta de comunicación que es evidente no les extraño cuando el pastelero como que eran muy escuetos como que no generalmente cuando tú vas a encargar un bizcocho como que te ayudan eso era hay un contraste entre esos escuetos del encargo como hasta la descripción del bizcocho yo me encontré como que yo me imaginé muy fácil el bizcocho y me parecía raro describiendo el libro del poete al baño que dice el sábado por la tarde la madre fue en coche a la pastelería del centro comercial después de mirar en algo con fotografías de pasteles pegadas en las hojas encargó uno de chocolate preferido de su hijo era una taca adornada con una nave espacial y una plataforma de lanzamiento bajo una cascada de blancas estrellas el nombre Scotty y Dios Carchado en verde como si fuera el nombre de la tarde eso yo me lo imagino perfectamente entonces después lo único que el pastelero se dignó contestar fue que la taca se realiza el lunes por la mañana con tiempo suficiente para la fiesta que era por la tarde ninguna broma solo es el mínimo intercambio la información más escueta nada que no fuera necesario pero hasta ahí todo estaba bien uno no siente nada fuera de lo que de que te saque de tu zona de confort después fue lo del accidente de los niños que eso es yo tuve que lo tenía que leer porque yo no entendía como el niño después de ser atropellado había vuelto a la casa caminando no sé si o sea él fue caminando y el niño le preguntó qué se siente ser atropellado y el amiguito estaba viendo que si se comía las papas o si iba a ir al colegio y el niño y como que eso le pasa a los niños no todos los niños quizás tienen a reaccionar pero me parece extraño eso como que lo dijeran así como muy frío como muy frío eso es el amiguito ¿verdad? entonces no sé a pesar de que lo que queremos saber es la condición del niño y si fallece o no desde el inicio del cuento hay una intención de transmitir solo lo esencial de palabras el intercambio entre el pastelero y Ann es menos que básico sin embargo hace énfasis en que él escucha atentamente se hace énfasis de que él la oye con toda su calma todo lo que quiere decir y tiene paciencia es el único momento de la historia que decimos que todo está bien la falta de comunicación se ve entre ellos dos entre ellos dos ¿cómo que el papá no sabía que le habían mandado a su progencia? no sabía nada y entre ellos ahí en la clínica como que no hay solo en un momento cuando ella dice que ella ella rezó y él dice que rezó y como que tuvieron un momento como de de ellos dos como de comunicación verdadera porque yo los sentía siempre lejos uno de otro desconectado desconectado totalmente y cuando le dijo que se fuera a descansar a la casa ajá entonces yo quería preguntarle ¿qué ustedes tienen que significa el año? el nombre del baño con con el con el cuento porque podemos verlo como que el baño es un ritual diario de cotidianidad que son un rito de todos los días pues es una vuelta a la normalidad o que el agua te limpia o es un renacer ¿qué ustedes le parecen? un simbolismo ¿un simbolismo de qué? de pureza de limpieza de... porque en casi todos los cuentos el agua como que... ¿cómo? de placer de placer entonces yo él estaba abuso y se disgusta cuando tiene que salir a tomar el aire exacto lo que pasa es que él utiliza el baño en diferentes circunstancias porque por ejemplo cuando tú lo preguntas de la gente yo inmediatamente me fui a la clínica no, mi esposo haría lo mismo vete a la casa vete a bañar de una manera de salir de mí relájate vete de aquí tú entiendes así porque yo muchas veces lo utilizamos ¿no? sí, verdad está tan mal y los baños son muy íntimos no, yo quería saber si era que alguien lo había entendido si eso era a costa yo lo veía ¿dónde? ajá como un escape yo lo veía así como un escape como un escape porque como el que está para sabe que su vino no se puede estar en coma no se sabe nada y la misma mamá ok que se dice vete de la casa de lo que tú quieras pero no se pone tanto eso así como en el vano quizás por eso yo lo veo un poco como un escape como porque en el puente habla mucho como no, pero es que que no está pasando pero es que que el niño va tan bien porque no siempre sin embargo la mamá tiene miedo y el papá hay una palabra que me trae el baño es relajación ve a relajando ve a tranquilizar yo yo tengo una percepción un cuarto distinto yo creo que el baño es que es algo cuando lo leí un poco de carpintería del cuento realmente lo que él nos está contando lo que él está contando en el cuento es exactamente lo que sucede en las dos ocasiones que el tres nos suena se pudo haber llamado para mí hubiera sido lo mismo que se llamara la llamada o sea el baño ¿por qué? porque en esas dos situaciones del baño en lo que en todos los cuentos de Carver lo que lo que el autor persigue es un estado de ánimo crearte un estado de ánimo porque al final lo que donde el cuento apunta es a llevarte a un estado de ánimo no es a darte una conclusión no es a darte una conclusión no es a darte algo no es a darte una moralera a llevarte en aso claro por eso es un cuento precisamente por eso es un cuento porque termina en algo aunque es un final de conclusiones abiertas termina en algo y lo que es ese algo es a llevarte a un estado de ánimo entonces es lo que lo que demuestra o muestra es esas que tan distinto puede ser una llamada que se interrumpa durante un baño la primera yo estoy relajándome y la llamada me interrumpe de mi relajación y en la segunda esa llamada significa que mi hijo puede estar muerto claro entonces es como yo realmente como yo porque todo el mundo me tiene que preguntar ¿por qué el baño? sí porque el título sobre todo entonces realmente mi reflexión toma el título que es el menos explícito aquí también aparece sexualmente el baño sí pero realmente como que si tú hubieras puesto la llamada o el bizcocho chocolate o el cohete yo lo hubiera entendido más pero me dio trabajo claro pero el baño es el estado de ánimo que empeñó durante ese baño así porque yo lo hice o sea mi lectura fue así eso no era en la segunda edición en la Malaga porque porque ese fue editado luego de la manera él lo cambió el cuento y ese es un enlace donde el niño muere el otro se llama Smoke Things no sé cuánto como algo así eso es lo mismo pero inclusive se veía hasta la cosa más minúscula ¿cómo yo lo o sea cómo lo hacemos eso está hay hay todo todo lo minúsculo él le da una importancia igual a todo lo minúsculo en todos los cuentos o sea para él para él la situación se volvía parte importantísima claro porque el título en inglés es The Bad de ese del primero The Bad en inglés no sé cómo se llama el segundo Small Small Good Things aquí dice Small Good Dice incluido con modificaciones como Small Good Things es la segunda vez que lo cumplieron yo sé que hay dos versiones de ese cuento y nosotros estamos leyendo la editada de la publicación de la chimpiuna pero es verdad porque por ejemplo qué relevancia tiene saber que el amiguito ya estaba comiendo papito pero eso es importante como para él claro esas pequeñas cosas le dan el matiz a la historia y cuando la mamá vio a la señora pegando o entrando al carro vestida elegante que ella quisiera ir a vencer ella no sé se dieron cuenta por eso que yo te hablo de la casa porque en ese momento de ella no me quería ver ay yo soy esta señora que más es con su familia en la parte donde ella se encuentra con una familia que le preguntan como si ella era esa yo también como que ella le va la noticia de la cosa también ahí hay algo de comunicación como en su problema de su hijo sí y le está preguntando a uno que tiene un problema igual a un alumno de su corazón sin embargo cuando uno lo lee todo junto es una frase y cuando dice el padre que dice el niño está bien en lugar de dormir en casa duerme aquí el sueño es igual en un sitio pero no exacto es algo yo sé a mí yo sé yo no sé por qué te llamaba tanto de adhesión en todo momento a mí me llama la adhesión en toda la literatura yo me busco algo en toda la literatura en la literatura y en cuanto al final ya sabemos que es un final abierto que es un final que no lo tenemos que imaginar yo prefiero pensar que quizás por niño me dio yo prefiero pensar que fue el pastelero que llamó que era el pastelero otra vez o quizás llamaron a decir que defectó porque uno siempre quiere tener esa esperanza pero me alegro que lo dejara así abierto porque no porque me lo otro no lo dejó abierto yo no lo he leído uno se imagina el niño todo entonces como que hay empatía entonces aquí vuelve a salir el pelo al final aquí vuelve a salir el pelo para los americanos el pelo es algo fundamental pero los americanos pueden vivir su pelo parte de la familia entonces ay yo tampoco entonces el origina es el que le pide la muerte no el de nosotros es la primera es el primero que se publicó luego se publicó el otro que estaba expandiendo ya entonces díganles a las mujeres que nos son ese también fue bastante impactante y ese tiene un final bueno un final que yo no lo imaginaba que me dejó fría pero ese cuento yo entiendo que habla de amor pero de amor de amistad entre ellos dos me parece a mí porque hay amor sí de la pareja y eso pero yo encuentro que él hace tanto hincapié en describir esa amistad de que siempre fueron juntos que todos lo hicieron juntos que todos lo compartieron hasta las novias el carro que nada más tuvieron un pequeño alejamiento cuando él se casó porque ya realmente era un poco incómodo luego que ya los dos estaban iguales volvieron a la cotidianidad de esa amistad todos los fines de semana se juntaban y cuando el primero se casó y el segundo no estaba casado ¿qué pasó? que ahí que se alejaron un poco no él iba a la casa y él cuando ellos estaban él salía o se quedaba él se quedaba oyendo lo que estaban haciendo pero que dice que después él dejó de espaciar un poco un sonrido que vulgarmente se le dice brechero un guayero sí un guayero bueno porque yo creo que quizás estaban acostumbrados a compartir él lo oía él lo oía bueno entonces oye pero eso mismo se me pasó al final cuando al final cuando en la piedra solo uno solo fue con las dos muchachas y él se quedó por ahí sí y también aquel esposo de Bill Jerry fue novia también del otro sí sí o sea que había algo de el problema no esa situación pero yo encuentro que yo no sé que yo lo vi como así como como que así son muchas cosas lo único que nada de eso sale publicado eso es verdad eso es verdad no él dice describe una realidad muy bien descrita lo único que no son realidades para andarla poniendo en el libro social ah no no pero eso pasa hoy yo le iba a preguntar ustedes a veces fue nada mal de lo que como que sentí eso yo sentí como que él de una manera como muy sutil vamos a decir así ¿verdad? como que hay una cortina de humo en los personajes que deben amar eso que se aman vamos a decir así de los personajes tú nunca llegas tú nunca llegas a conocer más otras personas lo que sientes y eso como que que ahí te hace la situación que te dan como que tú yo creo en ustedes y actúan los personajes como si no conociéramos bien pero eso me diría no yo me diría o sea por lo que no 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 en ninguna relación de pareja ahí se vieron que se llevaban como tú dices como una pareja distancia que no se ve entre ellos dos o si tú la sentiste entre los dos amigos no entre el amigo con su pareja entre ellos dos entre los amigos aquí quiero citar el túnel de sábado ajá el túnel ¿por qué? ¿por qué? porque eso es lo que él describe en el túnel él describe esa pareja a veces se hace transparente yo te estoy mirando pero tú no me escuchas o no loco eso pasa mucho en la pareja digo yo pero bueno lo que va describiendo esas paredes que no se paran que no se paran de la gente yo te conozco pero no te conozco o sea yo creo conocer que te trato como si te conocieras y realmente como que no es que si tú no terminas de conocer te imaginas que te lo traes aunque haya no te conozco yo lo sentí en los relatos yo no lo leí porque además yo me lo puse para allá y esto tú lo leí de las dos parejas que no se nos van a mostrar que no se nos van a mostrar que no se nos van a mostrar es que no se nos van a mostrar me dejó marcado me leí entre los dos chicos una chica y un chico que tienen una niña y entonces que se va a casar a fin año se va y tampoco yo no se conozco de nada que se me fue para mí leí entre sí y leí entre bueno sobre esta sobre la historia claro que aparece ahogada que no encuentran sí ese cantaba tan cerca de casa porque esos dos son los trajes más que en el mundo o sea como que sí es así se quieren pero entonces ella pero este este ¿quién me puede comentar algo de lo que le pareció de la mujer sí la mujer ¿cómo se llaman? las dos chicas quedando la bicicleta sí pero ¿cómo que se llaman? dile a las mujeres que nos vamos dile a las mujeres que nos vamos claro realmente el tema el tema del cuento es que vienen estos unos chicos ya están casados hay uno que está evidentemente atrapado en ese matrimonio como como una cárcel tres muchachitos uno te viene en camino ¿verdad? en una rutina y una vida que empezó muy joven una vida rutinaria a ser tan rutinaria tan joven claro está realmente descompuesto sí, sí el tipo y vemos como su pana ¿verdad? de toda la vida con que ocupan toda la vida le dice vámonos por ahí lo complace se van como uno vea a su marido salir con los muchachos le voy a dar una vuelta hacen su cuestión totalmente normal porque en esa normalidad dicen aquí a botar el golpe a botar el golpe en esa normalidad es que está el encanto del cuento ¿verdad? porque tú no sabes a dónde se está quedando no, lo normal o sea estamos viendo situaciones absolutamente normales la historia se va complicando cuando ven a estas dos muchachas y dicen ay Dios mío entonces el tema es el tema es la infidelidad ah estoy bien ¿verdad? ya lo toqué yo pensé como hasta violación bueno yo también todavía para que tú veas que tu mente es perversa porque yo es que yo lo que dije fue es que dos miñitas como bonitas jóvenes si ay yo sentí raro yo lo contrario yo lo contrario de ti yo dije a la muchachita como que fregui como que venga me aquí que si el que como no yo creo que ella no estaba provocando ella estaba muy asustada ella estaba muy asustada pero puede estar aquí y el punto de vista del narrador es importante en las obras de esta en este caso de tercera persona no, no, no este no es no es y en diría a las mujeres que nos vamos a mí me yo me llamó la atención la página 67 donde cuando él las está enamorando a las dos que andan en la bicicleta le dice no es bueno el exceso de ejercicio y menos para las chicas sí porque hasta el título de la chica pero no eso es normal eso es un piropo o sea lo que nos da no es un piropo es el que le está un piropo es el que le está vamos a decir lo que quiero decirte es que la está corteando la está cogeteando la está provocando pero hasta ese momento Julissa no sentía ningún tipo de del rabia de esa agresividad pasiva con que contaba el personaje lo está contando el amigo el amigo está tan ajeno como el lector el amigo está tan ajeno como el lector totalmente de que esa persona tenía una asignación que iba a desembocar en lo que uno asume que fue un asesinato doble yo creo que ahí fue bastante explícito bueno sí porque con un campeonato ahí podemos asumir pero no le dijo que se le explotó la cabeza tú entiendes que eso va a desenlazar tú entiendes por el atmósfera que eso va a desenlazar así pero el compañero está tan ajeno él está actualmente normal yo creo que iba a pensar bueno lo que él dijo que iban a él estaba agrandando a su amigo pero cuéntame porque sentía a su amigo raro no vieron que le preguntó otra vez ¿qué es lo que te pasa? ya tú sabes necesito no sé cuánto porque los hombres en verdad no aflan tanto así como las mujeres que no decimos muchas cosas ay no las mujeres ya sabemos ¿qué tú dices? perdón no hablamos pero exacto ¿qué te iba a decir? yo pienso que los dos sabían a lo que tú crees en Estados Unidos en Estados Unidos hay una cultura fuerte de asesinos en español ¿cómo? pero en barrio no hay no huyó y el escritor es estadounidense pero en barrio no huyó y jamás hay la familia bueno bueno pero sí pero que no hay loco y si uno se pone a investigar en casi todos los estados de Estados Unidos han existido casos de asesinos en serio solos y en pareja y en grupo yo lo sentí como que a él le tomó por sorpresa a mí llegar a ese punto de tener el deseo de salir a buscar una empresa para asesinarla eso no es de un día para otro eso es un proceso y esos dos crecieron juntos sí y yo esto yo y se hizo mucho énfasis al principio de la importancia del haber crecido juntos y de que todo lo compartían y para mí los dos en complicidad y uno fue reiterativo diciendo la mía y la morena la mía y la morena es el que mandaba aquí se queda con las chiquitas una chiquita la rubia pero no te dicen que era para un encuentro romántico al final al final dice que uno pensaba es por esa necesidad que tienen esos con estos personajes asesinos de matar a alguien yo pensé una necesidad que ellos ay yo no me la llevé así no se siente un placer mira déjame porque yo voy a leer el filatelio para demostrar mira eso puede ser por el fin al final sí le daba una perra pero pero lo puedo leer lo puedo leer mira dice por lo menos en mi edición dice nunca llegó a saber nunca llegó a saber lo que quería Jerry o sea el amigo nunca llegó a saber lo que quería Jerry querría pero Jerry pero ría nunca llegó a saber lo que quería Jerry pero todo empezó y acabó con una piedra Jerry utilizó la misma piedra con las dos chicas primero con la que se llamaba Sharon y luego con la que se suponía que le iba a tocar a Bill ay pero yo lo que pensé era que estuvo sexo con las dos en la misma piedra no 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 es una lectura pero mira el padre anterior dice lo que Bill había querido era joder con ella lo que Bill había querido era joder con ella para poder y écharse de la mujer exacto o verla desnuda o verla desnuda pero tampoco le había importado mucho que la cosa no saliera antes de ese padre Fuclello dice lo que Bill el amigo había querido era joder con ella joder quiere decir joder o verlas desnudas pero tampoco le habría importado mucho que la cosa no saliera eso lo dije por eso yo él no sabía él no sabía porque él no sabía yo lo había matado no 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 todo empezó y acabó con una piedra Jenny utilizó la misma piedra con las dos chicas primero con la que se llamaba Sharon y luego con la que se suponía que le tocaría a mí pero yo no te interpreté que era que la mató que la mató que la mató pero puede ser de almohada eso no ha perdido de almohada no pero no porque es que él descarta en el párrafo que le que le estaba anteriormente dice Bill sacó un cigarrillo pero no pudo encenderlo entonces vio a Jenny vio a Jenny ya hay una distancia y después de aquello ya no importaba aquello aquello que sucedió ya no importaba lo que Bill había querido era apoyar con ellas o verlas desnudas pero tampoco le habría importado mucho que la cosa no saliera pero eso era bien pero Jenny fue con otra mentalidad Jenny tenía su su plan es que en toda la historia Jenny está como como desasitiado como cansado como preso no puede ser nada abierto claro yo pienso que él has asesinado a las cosas yo también yo creo que él descargó todo ese pique que tenía guardado por estar atrapado en una vida que él eligió porque es tú que se casó con él él eligió yo estoy de acuerdo con él yo estoy de acuerdo con él yo creo que yo quiero hacerlo así tan fácilmente yo creo que con cualquier otra con cualquier otra tengo otra historia si yo ahí sí estoy de acuerdo contigo yo creo que él no era la primera vez él sí la primera vez puede suceder que el tipo de virtud que tenía de la corteja oye pero que violencia o sea que trata ese cuento de la violencia no me da la impresión que me sabe es un cuento creyendo que la verdad es un cuento muy triste pero es algo que puede pasar muy fácilmente es algo que puede pasar o sea o que tiene que haber pasado muchísimas veces así entonces bueno vamos a seguir con el otro pero Bill no está en ese en ese ¿verdad? yo creo que él nos distrae Karen nos distrae diciendo que ellos se conocían muy bien que ellos eran muy vanas que ellos eran muy íntimos pero realmente mentiras no conocían nada la vida no sabían eso porque era un asesino para mí para mí que Bill no sabía nada porque ¿qué le preguntó mucho? ¿qué te pasa? era vecino era él para mí que Bill era pasivo pasivo ¿por qué? pero que quizá le dejaba pasar sí o sea que pero tú no puedes yo lo que hago si no me meto que lo haga de ley lo interesante de todo esto es como la autora lo tiene nosotros ay sí eso es ¿qué va a pasar con las dos esposas? ¿qué va a pasar con los hijos? ese hombre lo van a ir a los represos obligatoriamente ¿por qué tanta agua está cerca de Karen? él siempre mete algo de agua porque si se fijan en eso de las mujeres en un momento que no tiene que ver él dice y se ve el nachis a lo lejos la cinta plateada del río o sea que hay algo como el agua del no lo con el río ¿verdad? sí porque en ese cuento él habló del río y lo mencionó y eso pudo haber estado totalmente obviado no era necesario tampoco pero no sé eso yo no lo pude decir en ese mismo de las muchachas que en un punto él dice que el río se veía el nachis la cinta plateada pero o sea que no era necesariamente como que lo dijera pudo haber sido obviado y todo se hubiera entendido perfectamente o sea que que algo de la relación de agua entonces tanta agua está cerca de casa no es terrible eso es terrible ese es bueno uno puede pensar que el cuento gira alrededor del episodio de que encontraron el cadáver yo creo que son como dos ideas juntas uno que la falta de empatía y la sorpresa porque como esa gente pudo llegar y no hacer nada aunque ya estuviera muerta porque verdad tú te puedes pensar está muerta pero es como una cuestión de decoro de empatía o sea ellos hicieron todo ellos la mataron para que no se la llevara la prego a ustedes no les pasó como a la protagonista usted se llama la a ustedes no les pasó a ustedes no les pasó como a Claire que Claire genuinamente sospechaba de los amigos claro sospechaba de su marido yo todo el tiempo sospeché de ellos también lo que como va a ser es que tiene que haberla violado porque como va yo prefiero que la viole a que me digan que la mataron un poco yo creo de verdad o sea esa imagen de tu llegar prefiero creerlo que me entiendes que hay tantas tantas para ti es menos mal porque lo otro bueno es una locura pero lo otro como como que inimaginable de cualquier persona en su sano juicio pero también es un cuento acerca de la duda de la duda que siente ella porque desde que se inicia el cuento que cuando ella dice que lo que le está comiendo es mi marido come con buen apetito o sea ella está diciendo él come con buen apetito y ella sabía ya lo que había pasado o sea él está comiendo así luego de eso o sea es otro hombre como yo o sea después de haber pasado y haberle pasado en la primera plana el tipo está desayunando como si nada sí porque cuando llegó él no le dijo nada lo que hizo fue que tuvo sexo con ella desde que llegó ella accedió y cuando se levantó el otro día fue que se enteraron por el periódico o sea que él en ningún momento tuvo un poco de remordimiento o de cuestionarse porque la indolencia la falta de empatía como un cadáver pero señores es que no puede ser lo grande es que es posible que es posible eso es eso es lo juro de ese cuento la carretera no está muerto vivo todavía todavía moribundo y están tomándole fotos y están tomándole fotos y grabándolo revisamos los bolsillos bueno pues yo pienso que la ah dígame una vez recordé muy breve yo tengo un río que era el caminero de la cervecería hubo un accidente con un camión de la cervecería y el accidente fue bien fuerte y era con un carro que venía manejando la señora y fue tan fuerte que la cabeza se le cercenó a la señora entonces en lo que llegaba todo el equipo jovense tomaron la cabeza de la señora y la metieron en una caja de cerveza para que no tuviera así expuesta entonces cuando hay eso ese tipo de eventos en la carretera sea lo que se llama maíz arroz 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 la gente a saltar a saltar a saltar a los caminos y se llevaron esa versión sin caminos sin caminos pero tú me puso un cuarto de la gente y y la vida real es lo mismo pero que a mi me sorprenden eso ay perdón que me diga para salir de haber asustado eso le pasa con estar cogiendo todo bueno pero al final yo encuentro que es la excusa para enseñarnos como la acción de alguien que uno conoce muy bien hace que de un momento a otro tú te cuestiones todo acerca de la vida de esa persona con quien tú estás compartiendo tu vida o sea ya ella lo miraba a él de otra manera ya yo creo que ella dudaba de si fue él porque cuando ella dijo en mi pueblo cuando yo era joven los hermanos malos salieron inocentes y es como tirándole a él la posibilidad de que cuidado si fuiste tú que lo hiciste como que él viste como interino del calcón y él no va a hablar más bien y en ese trayecto pasan muchas cosas ella ve a los muchachos pescando y dice tanta agua cerca de casa porque es tan lejos a pescar y se lo dice y que él hace él mira el espejo retrovisor yo entiendo que eso quizás es como él viendo al pasado de que la dañé quizás quiero que todo vuelva a ser como era no sé pero como que hay muchas frasecitas así que te van amajando porque yo ahí no le vi ningún remolimiento no, nada, nada, nada no, pero que tú eras como antes por su beneficio no porque le daba el remolimiento entonces la que siente empatía realmente es ella la que se va a dar sus respetos y a eso es ella entonces tú dices wow que inclusive cuando ella se está regalando ella dice yo no la conocía bien pero no dijo que no la conocía en ningún momento ella sentía que la conocía quizás ella ya en ese ya ella era casi tú sabes parte de la parte la cómplice y no sé que tiene que ver que ella se encontró con el supuesto porque yo entendí cuando ella si era que estaba asustada porque pensó que el muchacho que le dijo tú estás encerrada ahí no se acuerda si era el asesino de la chica o sea que figura tiene ese muchacho ahí tú sabes que eso pasa en todos los cuentos fíjate que siempre hay un personaje que pudiera o no estar dentro de la historia o sea que podría prescindir porque tú dices bueno pero si lo puso ahí probablemente que él era el asesino que lo había agarrado que ella experimentó la misma angustia y el mismo miedo que la muchacha inclusive hay un momento que dice que ella está cuando está parada en el en el en el puente que dice miro el arroyo estoy en él con los ojos abiertos boca abajo mirando con fijeza el muso del fondo muerto ya ella hizo así con la muerte eso es muy odio ella ya ella se sentía que ya ella era responsable de de esa muerte claro y no sé como que quizás yo me hubiera incomodado con mi esposo por la actitud que tuvo pero yo no me hubiera sentido necesariamente ir al tipicada o ir al al funeral no sé porque quizás me hubiera sentido que no me tocaba porque no lo sé pero ella lo sintió como muy fuerte pero yo pienso que eso me aculpa por el marido por el marido porque ella se sintió tan mal el hecho de que oye una persona que se había muerto y tú la dejaste de ir abandonada ella es culpar es culpar a marido a través de su acción una peregrinación sí sí fue una peregrinación yo pienso también que el el muchacho que dicen para mí quizás lo meten porque al final dice que habían vaciado al asesino y que lo conectan quizás de que ese era puede ser pero también te deja con la duda qué pasa porque al final ella se junta con su marido de nuevo pero como lees eso tuvo muy duro y ahí vuelve también otra vez añade mira me pasa me pasa un brazo con la cintura y con la otra mano empieza a saltarme los botones de la chaqueta y luego sigue con los botones de la blusa lo primero es lo primero añade algo más pero no necesito escuchar no puedo oír nada con tanta agua porque ella estaba muerta en el río muy bien acepto y terminó de desarrollarme yo misma antes de que venga bien date prisa eso pero que al principio también era así como si al principio también lo primero ella estaba cumpliendo su deber por eso ya le dice lo primero lo primero o él porque se lo dijo lo primero lo primero y en el acuerdo hay muchas situaciones de pareja porque aquí nada más leí un historial pero yo leí algo en el en el que hay inclusive una situación de una mujer con un esposo que se lo dice sí y como que él se puede como más filial no está diciendo eso y yo que siento como hacer una sensación de ideas que yo no sé por qué a mí me pasa yo veo blanco y comienzo a pensar como en todos los escenarios donde el blanco vea posible y cuando leí estos cuentos y sobre todo antes de quien nos da algo yo leí como uno y leí como una crítica donde inclusive hablaba me hacía como un análisis de que por qué es el que vendió el pastelero que vendió el pastel como decía pero es que este hombre nunca ha tenido un hijo que no se entusia pero él no se ilusiona con nada pero es como hablando como ángel sobre los cuentos como que es la impresión el pastelero pero la que se necesita así va a estar planinada pero como que en un momento hace como una espatía y en todos los cuentos hay como muchas faltas como de espatía entonces yo no sé por qué también en el tema como de las parejas porque ustedes suponen a ver hay más mismas de pareja porque haya en los casos de gente de pareja es como la mujer la otra que vamos a ver sí es como a la mujer es como como tú sabes como que no es como hay que no tira como una o sea en todo ese de pareja hay como un mal de esponja si tú te pones si en ninguna hay de esponja de superficie exacto de esponja de superficie eso es verdad de todas es así y yo creo que es una película que no tiene nada que le he estado para no lo he encontrado como que se juntan varias parejas yo creo como que hay una escrita ah sí yo la vi hay una versión mexicana y una versión mexicana pero ese es un mujer no pero aparentemente como que está muy bien y todo lo que hay detrás pero entonces es en él en el celular de secundaria en el celular en el celular en el celular en el celular en todas esas parejas hay como 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 un trastorno una cosa yo creo que hay mucho como yo creo que es el ángel exterminado es el ángel exterminado en el celular es eso que está todo dicho y nada pero yo siento mucho o sea si no es yo quiero hacer como una emocionada que a veces no tienen nada que ver sino que a mí algo hasta uno un lente hay comienzan a traerse como ideas 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 como de todas las funciones posibles donde uno lente pueda eso eso mira esta frasecita aquí de la página 89 miro la palabra amor y al fin la suprada luego veo la palabra traspatio es una palabra o dos y ese cuento fue en primera persona yo creo que lo fuimos leí entonces ahora vámonos con el de todo pegado todo pegado a las todo pegado a las dos en este son yo entiendo que hay dos historias o sea dos no hay una historia y hay otra una que es la externa que es lo que él está y donde él está que está en hilante que está con su hija que está en el momento que es la que abre y cierra la historia y esa historia menos importante de la historia y luego está la historia de lo que él cuenta recordándole a la hija un momento de su vida que ella no tiene conciencia porque era una bebé eso me pareció a mí es muerto muerto yo creo que ellos se separaron en el momento no la mamá es la mamá de la bebé la mamá y la mamá pero la mamá está ahí la mamá la mamá es la madre la mamá es la bebé la que le dijo elige entre yo y él en la casa o el bebé y la casa lo que yo entiendo es que hay una joven preguntándole a una persona mayor que yo asumo como papá es el papá el papá vive en milán dice que ese cuento tiene dos locos es como un círculo y otro adentro el círculo de afuera es milán y el de adentro es la niñez entonces ella le pide a su padre que le haga un cuento de su niñez de alguna escuela y ella va a decir mira hay uno pero tú no tenías conciencia ajá quizá no te quizá como que no te llame la atención no te llame la atención porque tú la bebé no participó en nada no era una simple es lo que le quiso decir le quiso mostrar el tipo de relación que tenía él y su mamá que tenían él y su madre probablemente ese es el único que hable de un amor verdaderamente de entrega sí porque es de todo lo que leímos es un amor de sacrificio yo creo que ahí le enseña el amor tan grande que él le tenía a ella que es un sacrificio porque realmente todo lo que nos casamos jóvenes es una lucha es una lucha económica es una lucha de adaptarse o sea es un cambio de vida donde ya no eres tú la protagonista ya yo cuando cuando mi hija nació ya yo pasé un plan mira todo eso es normal sí y eso es lo que se trata en este encuentro las cosas se van nivelando las cosas se van nivelando y que aparte de eso está el sexual el carnal la felicidad que te da eso que es evidente aquí porque a él no le pesó que va a hacer su casa yo pienso le pesó un poquito pero después como que no fíjate que la pasó bien después y estaba contenta pero tú ves ahí está bueno el ejemplo mira por ejemplo ahí el el lado ¿cómo se dice eso? el casero el casero que ellos le robaban las costales ajá el de pisa y que le dice bueno eso será otra historia quizás hay otro cuento sobre eso pero ese 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 vecino probablemente lo que estilo de instrumento únicamente para articular la manera en que ellos vivían que ese era ahí no es necesario lo que tú dices siempre hay un personaje hay siempre un personaje que te distrae ajá sí te distrae porque ¿qué tiene que ver? porque es una novela tan corta y de tan poco personaje tú tienes que meter ese tercer personaje tú dices seguramente que lo entiendes es por algo es por algo y le pide pero lo único que hace es traerte sobre el sentido por donde va el cuento quizás eso te te hace todavía más inesperada totalmente el desenlace sí sí aunque para mí esto fue más que un desenlace fue como un como tú dices como un estado de ánimo como un pero tenía nostalgia ay demasiada ese fue el que más me llegó a mí de todo pero fíjate que con todo y eso era lo mejor como que uno vio como yo vio como pareja sí pero yo intuyo por lo que ella le decía no, no vamos a pelear más por ejemplo yo intuyo que ahí parece que yo peleaba mucho y yo creo que eso se acabó y que él está recordando ese amor con nostalgia ese recuerdo por eso que yo me imagino ya se murió así es que termina yo vi la parte de la historia sí él hablaba de ello cuando estaban jóvenes pero qué pasó en el devenir con la mamá que él no la madre claro porque precisamente porque él lo que quiere es contar sobre los estados de ánimo o sea él lo que quiere es llevarlo a una a un estado psíquico en un cuento psicológico él quiere que tú te sientas así o sea con esa nostalgia o con esa con esa indignidad o con ese ese asco cómo va a ser que la hayan dejado así y que con tipo de persona o sea él te quiere llevar o sea el propósito del cuento es llevarte a ti a un estado de ánimo sí totalmente porque ella murió entonces claro como hay una nostalgia implícita ahí yo me la imaginé morita que pasó en el camino que él cuenta cuando tiene 16, 18 años y está pero ya dónde está a dónde la dejó en el camino dónde la dejó dónde la dejó vamos a leer es tan bonito ese siente ese cuento dice se levanta de la silla ese es el cuento de afuera ya están otra vez a milagre y dice se levanta de la silla y vuelve a llenar los vasos siempre hay unos vasos ahí sí ven muchísimo sí porque eso ya está anuncia fin de la historia admito que no es una gran historia me ha interesado comenta él él se encoge de hombros y va hasta la ventana con su vaso ha oscurecido pero sigue levando las cosas cambian dice no sé cómo pero cambian sin que uno se dé cuenta con lo de ser sí es cierto sólo que empieza ella pero no termina lo que había empezado y deja el tema él ve reflejado en el cristal como ella se estudia las uñas luego ella levanta la cabeza pregunta con viveza si él le besa la ciudad de todas formas él asiente ponte las botas y vámonos pero se queda en la ventana recordando habían reído se habían apoyado el uno en el otro y habían reído hasta que se le saltaron las lágrimas mientras todo lo demás el frío y el lugar a donde él iba a ir quedaba fuera al menos durante cierto tiempo ahí nos deja puede que se murió puede que se separaron pero que un que ese hombre en esta historia tengo ese recuerdo tan bonito me lo separo de todos los otros hombres que di verdad como que esta es distinta como que yo la siento más tierna entonces ya que me ha hablado tanto vamos al último de que hablamos cuando hablamos de mí pues entonces coméntame algo bueno ustedes todos lo leyeron ese o hay que darle como un preview la verdad que no pero porque en eso como 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 ellos se trataban los personajes como como si hubiéramos realmente y como que como faltaba algo entiendes como que no 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 lograban conectar no sentí como una conexión una 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 que me hacía un que él también a mí piense el hecho de que él dice en un momento bueno pero yo también amaba a mi esposa yo creo que él amaba todavía y tiene el mismo pique con ella que tenía el otro a mí me pasó casualmente que yo tengo un pensamiento de la comenta que yo tengo yo a veces digo y a veces no me encuentro un mes yo digo los alumnos y veo que no hay nada nada entre nosotros dos años y qué tal yo digo en algún momento yo no me pensé que lo viernes antes de la hermana santa me encontré como un mes y yo quedé ese día que estaba impresionada porque yo decía Dios mío por tanto que yo lo veía yo lo amaba yo estaba la vida por ese hombre y yo me lo encontré pero viejo acá pero porque lo físico es lo de menos y aquí cómo lo veía interesante todavía o no 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 yo lo asimado que él se pregunta él lo dice cuando él habla de la primera mujer pero yo lo sentía ahí un poco de como pique también porque él le estaba manteniendo al novio yo lo sentí como yo lo pique como él lo pasa también por papá a mi hija hace 7 años que para usted quiere estar conmigo y yo digo perdón y es que el amor que yo tenía parte de hombre yo no lo puedo decir es imposible si tú no lo mantienes vivo no 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 sé esa pareja tuya si te casaste si no te casaste si tuviste con un hijo si tuviste algún otro amigo con quien se te ha formado ese amor en una relación hasta de que se dio desde amistad que uno quiere profundamente entonces tú cortas con ella y al tiempo tú la puedes ver yo no sé yo lo sentí guarido yo no sentí que él estaba quizá como y ese amor yo lo que sentí yo no quizá quizá es mucho decir que la quería pero él que tenía la misma violencia que no externó el otro con su novia de ese momento él tenía violencia hacia esa ex esposa quizá porque estaba manteniéndola y eso y lo que yo me pregunté él está criticando y está juzgando el amor violento del que se suicidó por la por la que es su novia y él está sintiendo lo mismo lo que pasa que no lo hace por un lado yo vi eso yo vi la pero de eso trata la historia de cuál es la manera correcta de amar eso hay muchas cosas La organización La obra de Ya la has cogido Por eso Pero mientras De lo que me traen A mí ya Tú sabes que ahí Hablan como de que vivieron En una época de sus obras ¿Verdad? Sí A mí me diría Una persona Que se divorciaron En ella Se buscan Y me trataban de relación En que el esposo de ella Como que nos perseguía Y nos acusaba Entonces Hoy empieza el teléfono Pero en aquel momento El exesposo de ella Nos acusaba Pero Simplemente Y estaba Teniendo A tal punto De que Ellos estaban En un sitio ¿Verdad? En un petaurán O en un sitio público El exesposo Se escondía Atrás de uno Mato grande O almacenado Y negociaba Y negociaba ¿Eso es un dato El mío? Yo Cuando Yo 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 Como que Cuando Él habla Decía Cosos Que yo Me quiero Que me Me Hay muchísimas Cosas En ese Cuento Que podemos Tomar Pero Ella Decía Que Esa era La discusión Si Sin embargo Fíjense Que ellos Dos Hay 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 una Multuralidad En el amor Eso es lo que Él quiere decir Que hay Muchas Maneras De amar No hay Una Con Si Si No Inclusive En un momento El doctor Le dice A la muchacha Como que Ella Ella es muy Atractiva Como que No le importaría Algo así Pero Entonces Hay muchas Cosas Que son Como para Pensar Primero Mel Es cardiólogo El cardiólogo Obrega Con el corazón El corazón Es lo que Te da amor El corazón Siempre Entonces Como que Eso Yo creo Que tiene Que ver Algo Entonces No sé Un guiño ¿Ves? Como Pensarlo Y también Señores Lo de la Armadura Lo de la El señor Encerrado En esas En esas Tiras Que es una Armadura Entonces Yo lo que pasa Que cuando voy a Hacer algo Yo leo mucho De los comentarios Porque yo así Entiendo más El libro Y en uno de los que Leí Decía Que El estar En ese Espacio De la cocina Tan cerrado Tan limitante Era para Hacer una Yo no sé Yulisa Si es No tiene Lógica Una Justaposición Entre La incapacidad De lenguaje En decir Lo que es Amor Que el amor Se hace Con los gestos Más que Es una armadura El lenguaje Para expresar amor No sé Eso Porque a veces Uno lee muchas cosas Y a veces No dice Pero tú no tienes Tiene ni cabeza Yo siento Que el ambiente De la cocina Es un ambiente Muy íntimo Muy íntimo Si no es Un buen amigo Tuyo O sea Es un ambiente Ítimo Con este Pequeño Es íntimo Si Pero hablaba Como de la limitante Del lenguaje Para el amor Que eran los hechos Más que hablaban Y decía Algo de eso Y como Cuando dice Lo de Vasallo Inglesallo No sé Que uno El contenedor El otro Eso porque Es juego de palabras Es para el inglés Más que para el inglés Entonces también Pero yo no sé A veces no leen Muchos comentarios Y están algunos Como forzados Pero No sé Al final El libro Lo que nos cuenta Es todo este tipo De amor que hay Bueno Hay otro tipo de amor Que era La pareja de ancianos Que tuvo el accidente Y él estaba Reprimido Porque no podía Él no estaba Preocupado Era un verdadero amor Eso Entonces él estaba Totalmente sorprendido Porque la preocupación Del señor No era su salud Si no Que no podía Y eso Él lo dejó Pensando mucho Yo pienso Y eso fue Como que Lo que Lo desrevenió Pero sí Yo La reflexión mía En torno a este cuento Fue Que tiene mucho prisma Y tiene mucha cara O sea que yo creo Que todo el mundo Puede Puede hacer una lectura Muy distinta Realmente Pero mi lectura Fue En torno A que 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 el amor Es un sentimiento Tan Tan difícil Obviamente De explicar Pero Es Está Se basa en la pasión ¿No? Y hay mucho De pasión En lo que es Ese amor carnal Sobre todo Y eso tiene Como un arco Que se junta Con Con Realmente Con Con el otro Lado Del círculo De la circunferencia Que es Esa violencia Incluso hasta el odio Porque yo Sentí Sobre la segunda En vez de que Él sentía algo Por ella O que estaba Todavía Con odio Pensaba Yo sentí Que él Verdaderamente La odiaba Entonces A la primera esposa Yo creo que la odiaba Porque No lo quería Claro Pero fíjate Que la violencia Es como Esa transversalidad Que tú puedes tener Un amor violento Pero también Tú puedes tener Una relación De odio Violenta O sea Me gustó mucho Ese eje Que él trazó Ahí En esa línea Y verdaderamente ¿Quién le pude discutir A esa señora Que su primer marido No la amaba? Ok Ella decía Es que me amaba tanto Que murió por mí O sea ¿Cómo tú puedes decir Que no me amaba? Simplemente Reconóceme Que él me amaba Yo estoy diciendo Que él me amaba Locamente Locamente Te estoy diciendo Que él me amaba Punto Entonces Pero Claro Pero la violencia Puedo trabajar En esos dos tonos En esos dos Sentimientos ¿Verdad? Tanto Para el amor Como para el odio O sea Esa fue realmente Esa fue realmente Mi reflexión Son como Los dos cuentos Que se encuentran Respecto también Como que la mamá Tiene mucho Algo de respeto A otra persona Tú dices En la pareja Que es Mel y Tess Ajá En una Él le dice A Laura Yo te quiero mucho Si tú no fueras La esposa De mi amigo Yo podría Amar Y Esas son cosas Que aunque tú la pierdas Porque te ponen Todo en tu pareja Y es la existencia De ella En que Pero él me amaba Por eso Yo tenía Fija con ella Sí Porque ella se ha conocido Todo en el mundo Pero yo no me amaba El todo Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también O sea Porque tú le quieres Entregarle Es como Aunque fue un odio Lento O aunque fuera un odio No era un odio Pero un Ajo de permiso Claro Pero porque tú le quieres Entregarle En la cama Tanto O la de No es todo Yo quiero El mi amado El mi amado El mi amado Entonces Ella lo cuidó Puede ser Que todas esas Indiscreciones Que no era así Fuera producto De Mucha Alcor Que había Sí Porque Que el alcohólico Dejó de su vida Y a mayor alcohólico Más hablaba Sí Pero Pero Con dos Mira 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 aquí donde confirmo Eso que usted está diciendo Con el último párrafo Donde él dice Pero le resultó Imposible imaginar Cuál podía ser Aquella cosa Que él le decía Te quiero cerrar Sí Pero para que dejemos Toda la discusión Te quiero decir algo Pero le fue imposible Recordarla Por el alcohólico Por el alcohólico Por el alcohólico Por el alcohólico Y aquí A mí me gustó Esta frasecita también Donde dice Hace que nos avergonzamos Cuando hablamos Como si supiéramos De qué hablamos Cuando hablamos De amor A mí me parece Que eso define mucho Todas estas Compensaciones Que al final No hay una respuesta Adecuada No sabemos O sea Al final No Hay pluralidad Hay muchas maneras Y como tú muy bien señalaste El lenguaje Nos resulta Una armadura Porque es Otra cosa Que es difícil De expresar Y como mira Lo famosa Que estaba allá Y me decía Si ese Ese me quería Por sus hechos Pero ella Es la única Que lo sabe Pero ven acá Y como tú Estás diciendo Que te quiero Un hombre Que te daba golpe Y si se fijan Los dos Terry Y el doctor Hablaban mucho Entre ellos Pero nunca hubo Un contacto físico Evidente Mientras que los otros No hablaban Sí Pero había mucho Contacto físico Que se tocaban Y eso como que Tú dices Mira Esto Ah Esperen que ustedes Tienen más tiempo Ah Sí Ah Una vez Estás diciendo Espero que Estás diciendo Espero que Ustedes Quédate Bueno Pero eso Lo que dice Judy Hay que mantener La llama Siempre 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 Y ahora Dije yo Que como He aprendido De que hay Vimos De que no se le deben De leer A los niños Que me tomó Por sorpresa Que coge un libro Los otros días Y de verdad Que yo dije Y empieza a cambiarle La letra Y dije ¿Cómo era mi vida De estos hijos Avicinos? ¿Y de qué tratamos? Es Que tiene como Cinco pábulas El zorro Te mata Que dice Ok Cuentos Que hoy día Cuentos Hoy día Y me doy cuenta Está ya En el libro Bueno ahí está El libro Yo me quedé Y yo lo tuve que leer A mi manera Pero este es un libro Que yo no solo daría A mis hijos Adolescentes Bueno Pues yo te voy a decir Todo lo contrario Yo creo Que esos cuentos Y eso es una discusión Que incluso Ahora mismo En la feria Habló Sobre esos cuentos De los hermanos Grimm Etcétera ¿Verdad? Donde hay Violencia De crímenes De incestos O sea Crímenes Que hay Maltrato A niños Hay Abuso infantil Hay cantidad de cosas Hay una tendencia Que verdaderamente Entiende Que esos cuentos Deberían Reescribirse Sigue en barrio Sigue en barrio Hay una tendencia Que Que Entiende Que esos cuentos Pueden servir Para Enseñar Inclusos Los antivalores Por ejemplo Pinocho Que es una obra maestra Es una obra maestra ¿Verdad? Realmente Ahí yo no creo Ahí está Toda Toda La La ética Que puede tener Un padre Un hijo La conciencia ¿Verdad? O sea Todo está Refleado ahí Pero Ahí hay Personajes Muy viles Hay personajes Que engañan Ahí está La mentira Ahí está El soborno Ahí está Entonces Los niños Deben saber Que hay La mentira Pero No soy Claro O sea No criamos Pero Creo que No se vaya De que Como Hay que Quisiera Que van a Debergar La idea Para que No se Dejala Como La idea Completa Para que No se Me complementen Venero Sino Que Realmente Esas Esas Esa Oportunidad Que tú Tienes Cuando tú Cuentas un Cuento Donde hay Que no Todo es Color de Rosa Que hay Situaciones Donde Hay adversidad Donde Hay maldad Donde hay Odio Engaño Mentira Crimen Incluso Incluso Tomas Decisiones Entonces Es una oportunidad Para tú Decirle Mira Fulano Es así Pero que Tu hubiera Hecho Incluso El ejercicio De Rescribe Rescribe El final O sea Hay Pero cambiar El cuadrado De que Borrarlo Del flacán De la tierra Es muy La Biblia A esos niños Que están ahí No hay motivos Para tu madre Una sola cosa La Biblia A vos A vos Y 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 a vos Inclusive Que se pusieran Mata A los cuatro Niños Después de la historia Para Que ellos Dese En el público A un Y a los niños Chiquitos Y a vos Pero yo Yo soy Muy chiquito No Yo Yo Tengo Un Médate En Trabajo En En Pero Nada Más Lo Me Hace Ruta Mi Mieta Saber Que Se Para A las Hora De fue fue de a tomarme 5 boletos para para la producción entonces ella tiene 18 años pero ha sido la nieta tal vez de mis que emocionalmente más cercana a mí estuvo aunque Valeria ha estado más físicamente y con el mismo caso ella me dijo yo tengo una muñeca de cerámica muy linda la compré en la fosa y ella me dijo yo me recuerdo cuando tú me decías que esa muñeca era una niña y se había visto muñeca porque hablaba mentira porque hablaba mentira es el mito es el mito de la pesadilla y yo le dije ¿cómo es una niña? de verdad es que los niños se graban de mis niños pero mira que me decían que es todo grabado yo las muñeca las tengo yo tenía pareja pero y ella me dijo tú me dijiste a mí cuando yo estaba tan chiquita que las niñas que esa muñeca se había vuelto una muñeca porque había más mentira entonces a los niños con los muñeca después de con los niños de mi mujer que de mi mujer que de mi mujer que de mi mujer que de mi mujer y eso de mi gutra bueno que de mi mujer que de mi mujer yo le he hecho peor y yo le he hecho peor porque aunque no les cuento pero cuando yo tenía que me estaba arriba de mi mujer yo le decía pero vayas con mi abuela no, no es contigo porque queremos estar porque tú eres suavecita y yo le decía ¿ustedes saben qué? porque realmente el abuelo no es un abuelo él es una abuela lo que pasa es que en el día se pone un muñeca al reno pero de noche tú le bajas el cifre y él se pone una abuela suavecita como yo y los inviertos que hubieron hasta nosotros que todavía eran las dos que tenían 18 años con ese cuadro y mi madre pero tú eres tremenda entonces yo fui a la cara porque yo realmente a mi nieto me he inventado y me he hecho mucha fantasía que no acabara y yo decía déjame decir que yo lo he hecho mal pero cuando la psicóloga habló de pesita los niños tienen que tener su imaginario tienen que tener un imaginario siempre que tú lo estés guiando ahora de ahí a meter miedo de que mira no pase por ejemplo traumas de la noche producto de un sueño todo el miedo es sano ahora un miedo patológico hermano pero tenésle miedo a las cosas no porque porque te hacen daño porque si tú te tiras por ese precipicio te va a caer porque si mientes tiene consecuencias terribles para tu vida entonces mejor vuelve a tomar estatua o sea para un niño comprender lo bueno y lo malo muchas veces necesita de algo físico mira el que diga mentira le crece la nariz eso es algo total pero bueno entonces él como se enfoca ¿no? ahí sí termina casada no, no no lo pide uno no pide punto de abriguita sino que le he ido de que le gustaba no, lo malo es que no tengo un dolor in general a veces está aquí a veces está aquí y cuando me se lo meten no, 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 no me levantan claro bueno eso no, una neuropatía entendí yo que era lo que sí pero no hay un despegato de bueno